Hola mi gente de Huancayo Grupo Ferretero HB te da la bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de este combo inalámbrico en la marca Total de uso industrial que consta de un rotomartillo y de un atornillador la presentación viene en una caja, también viene con este mango para poder trasladarlo si es que queremos y por otro lado vamos a abrir la caja y dentro de ella vamos a encontrar primero lo que son los manuales de cada herramienta manuales de los dos, tenemos aquí el atornillador y también el rotomartillo les voy a poner ya las baterías que vienen, son dos baterías que vienen de 2 amperios lo voy a poner ya en cada uno, la batería al rotomartillo y la batería al atornillador por otro lado también vamos a encontrar un cargador y vamos a encontrar esta maleta de lona que es muy útil pues para llevar las herramientas, para poder trasladarlo en todo ello consta de este combo, entonces vamos a hablar un poco más sobre las descripciones de cada una de ellas primero que nada el rotomartillo va a tener dos funciones, aquí tenemos el rotomartillo y aquí nosotros vamos a poder visualizar lo que son dos funciones, lo que es pues la perforación aquí la perforación y adicional tiene esta que es la perforación con un adicional del martillo entonces nosotros vamos a poder visualizar y nos lo cambiamos a la opción solamente de lo que es pues la perforación este rotomartillo es de 1.5 joules, las brocas que nosotros vamos a utilizar es SDS Plus ahora para concreto la capacidad de la perforación va a ser de 16 milímetros de acero va a ser 10 milímetros y en madera va a ser de 20 milímetros por ejemplo nos brinda también 5100 golpes por minuto entonces vamos a poder visualizar también que viene con una luz LED pues para trabajar cuando tenemos zonas oscuras, en las zonas oscuras para poder trabajar entonces ahí tenemos, también tenemos lo que es la dirección de izquierda a derecha lo vamos a poder manipular con este botón de aquí y pues el botón de, para ya poder trabajar la batería como siempre en la parte de atrás nosotros vamos a poder visualizar el nivel que tiene la batería ya para posterior poder cargarlo entonces este es el rotomartillo inalámbrico en la marca ya para servir ahora les quiero enseñar lo que es el 800yard atornillador ya como bien hemos visto también cuenta con una luz led aquí la direccional también de izquierda a derecha horario antihorario ahora el máximo de torque que nos va a brindar es 45 minutos metros de fuerza y giro también de 400 a 1500 revoluciones por minuto vamos a tener dos tipos de velocidades la primera y también la segunda y en esta parte acá nosotros vamos a poder graduar el torque no dependiendo del material y la broca en que vamos a utilizar nosotros vamos a poder pues manipular el torque al gusto de cada uno ya al momento de poder trabajar entonces nosotros voy a poner aquí en la en el rotomartillo las brocas que nosotros tenemos que también grupo ferretero está vendiendo son estas brocas y cinceles en sds ya esto se está costando 75 soles entonces la máxima el máximo número que se puede utilizar en el rotomartillo es el número 9 de 9 centímetros ya entonces aquí nosotros tenemos el cincel sds en los dos tipos y las brocas del número 10 y 16 no el número 16 y los demás números que nosotros vamos a poder visualizar en cada broca nosotros vamos a poder visualizar lo que es pues el número y eso es bueno también viene en este estuche no y este tipo de broca nosotros lo vamos a poder utilizar como les dije el máximo de número de broca es de nueve centímetros yo voy a agarrar primero una broca del número 8 en sds plus este es el número 8 y lo voy a colocar una herramienta una vez ajustada ya podemos realizar el trabajo con total normalidad ahora el precio de este combo con las baterías con la maleta y todo ello está costando 620 soles nada más entonces si tú deseas adquirir este producto pues puedes visitarnos en nuestra tienda física ahora también hay un precio actual para los suscriptores de nuestro canal de youtube que estamos como grupo ferretero hiver es un precio solamente para suscriptores vendría a ser 599 soles si tú eres suscriptor entonces puedes reclamar este como por ese precio de 599 soles nada más entonces si tú deseas adquirir este producto puedes visitarnos en nuestra tienda que se encuentra en el centro comercial mubarak segundo nivel nuestro horario de atención es de 3 y media de la tarde 7 y media de la noche también realizamos envíos a nivel nacional si es que nos estás viendo de otro lado del perú o también realizamos el servicio delivery si es que no te puedes acercar a nuestra tienda bueno si te ha interesado este producto este inalámbrico si te ha interesado también lo que son los accesorios para los rotomartillos también tenemos una variedad de herramientas que puedes visualizar en nuestro catálogo en línea te voy a dejar el código qr en la parte superior y también en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace donde vas a poder ingresar a nuestro catálogo y encontrar una variedad de herramientas inalámbricas eléctricas y también manuales y también por otro lado te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube donde vas a encontrar pues una variedad también de descuentos si es que tú llegas a ver uno de nuestros vídeos podrás reclamar tu descuento con total tranquilidad y normalidad entonces conmigas hasta la próxima los veo en el siguiente vídeo chao